No hay que ir a la puerta Hola a todos, todas Hola como están, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Si tu eres nuevo te invito a que hagas parte de esta familia de jabiladinos Sencillo, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Darle click a la campanita de notificaciones Y serás muy feliz Vamos a ir con el jabiladino destacado Y el ganador o la ganadora es... ¡Amparo! ¡Felicitaciones Amparito hermosa mujer! Amparo contestó correctamente, así que le voy a dar ¡Seguir! Si tu quieres el jabiladino destacado del próximo video Comenta aquí abajo que el youtuber canta conmigo la canción ¡Me atrapó! En el video pasado les pedí que me pusieran abajo en los comentarios Ustedes que video querían ver Así que dentro de todas las opciones que ustedes me dieron Escogí el día de hoy ¡Fingiendo mi muerte delante de mi gato! Es un video que está que quema, señoras y señores Y ahora sí le vamos a dar un aplauso a mi invitada de hoy ¡Nami! ¡Hola, mi gato! ¿Cómo estás? Vamos a mostrar lo fuerte que es nuestro amor Dame un besito ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así tan fastidioso? ¿Por qué siempre tienes que estar de mal en el lugar? Nami es mi gatica Nosotros somos compañeros de vida Nami lleva seis años de vida conmigo Y ella siempre tiene esta cara Así que el día de hoy vamos a ver Ella como actúa ante las diferentes situaciones en las que voy a fingir mi muerte Porque ella siempre es como súper odiosa O es como de esos gatos A los que no les gusta que los toquen, que los alcen Aquí donde la ven, ella está súper brava A ella no le gusta Ella es una gatica que le gusta estar brava todo el tiempo Siempre está de mal en el... Si ustedes quieren que yo haga el tag de la mascota con Nami Comenta abajo el numeral NAMILOVER Vamos a comenzar con el video A la una, a las dos y a las tres Vamos a empezar con el primer intento Y la verdad estoy asustado porque Nami es una niña rebelde Es una gatica a la que no le importa nada Bebé Hola, bebé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Besito Este es su palacio gatuno Así que vamos a ver si ella se baja de ahí Cuando vea que yo me muera Bueno, Nami está ahí en su gato palacio Así que voy a fingir la primer muerte Vamos a ver cómo nos va Hola, bebé Te amo, bebé Se entró una abeja Oh, no Oh, no Mi corazón Mi corazón Ay, Nami Me pasó por el lado y no le importó Como si yo le hubiera muerto cualquier mosca Nami, ven por acá Siento que esto no va a funcionar Siento que en general a los gatos no les importa tanto si uno se muere Voy a intentarlo otra vez Y voy a crear otra escena Una escena más creíble Bebé 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 Ay, no 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 Bueno, amigos Quiero que sepan que Nami no me quiere prestar atención Porque está cazando a esa pobre abejita La verdad es que estoy un poco indignado Porque una abeja es más importante que la muerte del papá Nami, ¿tú por qué eres así? ¿Tú por qué no me quieres? Una gatica Debe ser una gatica que se preocupa Una gatica que cuando el papá se muere reacciona Dame un besito Ay, cosita hermosa Cosita hermosa La rururra gatica La rururru Te amo, te amo, te amo Por favor Quiero que en este intento se note que me amas Se note tu amor por mí Ay, Nami Nami, mi corazón Oh, no Oh, no ¿Por qué llevé esta vida tan desordenada? Bueno, amigos Esta táctica no funcionó Pasa mucho que si yo me voy de la casa Cuando yo vuelvo ya siempre está muy consentida Incluso hay veces que solo voy a la portería y subo Y cuando regreso ya está llorando Está haciendo un show O está consentida Quiere que la alce Entonces vamos a ver Si funciona actuando Que me voy Regreso Y cuando regreso Es que me dan patatús Listo, Nami Me voy Te amo, bebé Hola, Nami Hola, Nami Hola, Nami ¿Cómo estás, Nami? Hola, Nami Hola, Nami ¿Cómo estás? Ay, bebé Bebé hermoso Es que ella es con sentida Es que a ella no le gusta estar sola ¿Cómo estás, bebé? Ay, cosita Pero, ¿por qué lloras? O sea, no hay que llorar por ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás preparada, Nami? Escriban abajo de 1 a 10 a ustedes qué tan antipática les parece, Nami. O si les parece que más bien es una gata dulce, una gata tierna. Porque la verdad es que yo no le veo el tierno por ningún lado. Nami, lo siento pero te voy a ignorar. Ya no vas a tener mis besos, ya no vas a tener mis caricias. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, Nami. Hasta que no lo pierde. Sí, bien, Nami. Sí, aquí en la casita es juicioso, Nami. ¿Mami? ¡Mi corazón! ¡Nami! ¡Nami! ¡Estoy muerto! ¡Mentira, bebé! ¡Mentira! ¡No estoy muerto, bebé! Bebé, caíste en la broma, caíste en la broma, bebé. ¿Me perdonas, por favor? Te lo pido, te lo pido. Era una broma, el gatico sale mal. Esa era una broma que estaba haciendo. Amigos, no puedo creer que por un momento de verdad, Nami se haya sensibilizado un poco con su papá. Que pensé que no iba a pasar. Pensé que yo me iba a morir todas las veces. Y ella como que no le iba a importar. Pero de verdad fue muy especial. Una mascota es un hijo. Y se convierte de verdad en parte de la familia. Yo, por ejemplo, solo vivo con Nami, así que todo el tiempo estamos arrunchados. O quiere que juegue con ella. O cuando yo estoy triste, ya se da cuenta que yo estoy triste. Y ahí me apapucha. Amigos, recuerden que en mi Twitter, arroba Javier Ramírez, le voy a estar dando un rito a las personas que me manden pantallas de este video. Recuerden que ustedes me pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Like, en todas las redes sociales. Y estoy como arroba Javier Ramírez, así que vayan y me siguen. Pero recuerden que no se necesita mucha ciencia. Solo gente con conciencia. Y recuerda, sus, 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 suscribirte a este canal. Chao.